La palabra es el diputado Daniel Reyes. Muchas gracias, presidente. Quiero aprovechar el momento para saludar a toda la población que está pendiente del desarrollo de esta sesión plenaria y especialmente a los habitantes del Departamento de la Unión que están pendientes de este recomendable, ya que es de suma importancia la construcción de este puente para la zona norte de nuestro departamento. Decirle y solicitarle, presidente, que se me incorpore en el presente dictamen que está a punto de someterse a votación y también pedirle a todos los grupos parlamentarios que lo podamos apoyar por el bien de los habitantes de la zona norte del Departamento de la Unión, ya que van a ser varios los municipios que van a ser beneficiados y que, indudablemente, la construcción de este puente que se está recomendando al Ministerio de Obras Públicas es de suma importancia para la conectividad en el Departamento de la Unión. Por lo tanto, esperaríamos la resolución favorable y, por supuesto, ya quedaría en manos del Ministerio de Obras Públicas poder desarrollar esta obra que están esperando los habitantes del Departamento de la Unión. Muchas gracias, presidente. Se toma nota, diputado.